La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a través de su presidente Raúl Padilla López, expresó sus condolencias y solidaridad por la muerte del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. No puedo dejar de mencionar el reciente fallecimiento de Fidel Castro. Es un acontecimiento que marca el fin de una época que le dio a Latinoamérica una proyección mundial. En el mundo se generó una gran expectativa de lo que en el Caribe se estaba gestando, y sin duda, su personalidad tuvo una influencia determinante en América Latina y la efervescencia cultural en Cuba en el boom de la literatura latinoamericana. La historia juzgará el derrotero de la Revolución Cubana y la impronta de Castro. Pero el futuro de Cuba es de interés para todos los latinoamericanos. Nunca las ideas pueden florecer en el totalitarismo. Sin libertad no hay creación. En lo que venga para el pueblo cubano, los mexicanos estaremos como siempre hemos estado. Nuestra solidaridad está por encima de las ideologías. Enviamos nuestras condolencias al gobierno cubano. En su oportunidad, el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, manifestó su solidaridad con el pueblo cubano y lamentó la muerte de uno de los grandes artífices y líderes latinoamericanos del siglo XX. Este acto inaugural, ya lo ha dicho aquí Raúl, coincide con el lamentable deceso de Fidel Castro, uno de los grandes artífices y líderes latinoamericanos del siglo XX, sin duda controvertido, pero símbolo excepcional de la lucha de los ideales de justicia e independencia de los pueblos de Latinoamérica. En el año 2002, Cuba fungió como el país invitado de honor. Vaya nuestro sentimiento de solidaridad y afecto a este hermano país. Y desde aquí, recordamos las palabras de José Martín, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido la obra de la vida. El secretario de Salud, José Narro, quien participó en la inauguración de la AFIL de Guadalajara en representación del presidente de México, también externó sus condolencias por el deceso de Castro Ruz, a quien calificó como un líder histórico de la Revolución Cubana y un personaje de la historia contemporánea. En la historia de la humanidad hay, y sigo un pensador universal, momentos estelares. Son pocos, pero marcan el destino de la colectividad entera. Es factible que estemos viviendo esta última condición, una que reclamará de la interés de la mayoría y del liderazgo y la autoridad moral de los que estén en el momento y la situación debidos. Es probable incluso que ese momento se acelere ahora, ahora que lamentamos el fallecimiento del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, personaje de nuestra historia contemporánea, hombre de talla universal y a quien invoco en uno de sus pensamientos cuando señaló, y cito, quien no sea capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo. Con información de Manuel Bello Hernández e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, enviados Notimex.